¡Sí! Y si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Y si me pides el pecado te lo doy Y si me pides el pecado te lo doy, 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 Te lo voy, si me pides el pecado te lo voy, te lo voy, te lo voy, te lo voy, te lo voy Si me pides el pecado te lo voy, te lo voy, te lo voy Y la verdad que te lo voy Y te lo voy ¡Te va! Oye que rico disco mami Si me pides el pecado te lo doy, te lo voy, te lo voy, te lo voy, te lo voy Si me pides el pecado te lo voy, te lo voy, te lo voy Si me pides el pecado te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Gracias por ver el video.